En recta a los primeros metros, se dio la partida en el gran premio clásico internacional Simón Bolívar, temporada 2004. Vemos ahora por la parte central, tratando de liderizar al caballo Pedro Luis por la parte interior, el caballo Landito y Sibarita, que viene corriendo bastante cerca junto con ellos, tiende a dominar ahora el caballo Pedro Luis Sibarita. Se ubica en el segundo, Landito anda en el tercero, Arzaco le está a los cuartos, Zulimán quinto en el sexto del P. Luego corre el caballo Paso Real, están quedándose en los últimos, el ejemplar Texan, su champion y rezagado el estadounidense Happy Trail. Pedro Luis con dos cuerpos de ventaja, pasan a la meta, primera vez. En el segundo corre Sibarita, Arzaco por dentro, corre en el tercero, Zulimán corre cuarto, Real Poganda, quinto en el sexto, Landito, luego Texan. El caballo Paso Real, su champion, se acerca Happy Trail al pelotón, aunque continúa último cuando gira en el primer color. Pedro Luis dominando el gran premio clásico internacional, Simón Bolívar del 2004. Sibarita fuerza un tanto el tren por la parte de afuera y viene a plantearle lucha también el caballo Zulimán que pasa por fuera. El tercero, en el cuarto queda Nandito, en el quinto, Arzaco, en el sexto, Paso Real, séptimo Texan. Se acerca Happy Trail al octavo, dejó a su champion en el último, pero bastante cerca, dominando Sibarita ahora. Real Poganda se acomoda bien por la parte de afuera, el plena lucha por la parte opuesta en el gran premio clásico internacional, Simón Bolívar, Sibarita y Real Poganda. Están igualados por el primer lugar. Nandito se acerca ahora por la parte interior, tercero, Zulimán por fuera, corre cuarto. Pedro Luis quedó en el quinto, en el sexto, Paso Real, Happy Trail trata de acercarse en 73-2, los 1.200. Es el gran premio clásico, Simón Bolívar, Sibarita dominando, Real Poganda corre en el segundo, el caballo Zulimán está en el tercero. Desde el fondo Arzaco y también el estadounidense, el caballo Happy Trail busca pase buscando el puerto y trae acción. Al igual que el caballo Arzaco, Sibarita adelante, Real Poganda corre en el segundo, Happy Trail busca por fuera. El caballo Arzaco corre cuarto, Zulimán quinto, Sibarita dominando el gran premio clásico, Simón Bolívar, Real Poganda por la parte de afuera. El caballo Arzaco, Happy Trail corre en el tercero, Arzaco por la parte de afuera, el gran ganador del Simón Bolívar del año pasado. Va contra Sibarita que está delante, Sibarita y Arzaco afuera, Arzaco sigue insistiendo, Sibarita por dentro, Sibarita no viva, Sibarita adelante Arzaco para el segundo, regaló Sibarita. Segundo Arzaco, tercero de Arzaco, de cuarto, Jaticuel, en el quinto paso real, sexto, Zulimán, luego Nandito, Pedro Luis, el caballo Sibarita en el último lugar. Le ganó Sibarita, gran carrera con Jaramillo, el número 6, 4000 bolívares por ganador. Con la emoción por lo alto igual que nosotros, pues la transmisión de Trac TV, la emoción de ganar es perfecta, fidedigna, fiel reflejo de lo que está aconteciendo en la pista. Y vemos de nuevo el entusiasmo del público, cuando inicia el desfile, el ejemplar Sibarita Jaramillo y todos los allegados a este ejemplar Sibarita, gran campeón de la rinconada. Eso es el triunfo número 7 en 12 presentaciones, pero muy oportunos, no son tantos triunfos lo que representa una campaña, pero sí lo oportuno de las mismas, pues se ha impuesto en los grandes premios nacionales, especialmente en esta presente temporada del año 2004. Muchas gracias a la preciosísima Sandra Sardán, también del equipo y del staff de preferencia de Trac TV, la emoción de ganar. Veanlo al estilo de los grandes hipódromos internacionales, vemos ese colorido con este caballo Sibarita en el pago especial, está en la parte interna de la herradura que se hiciera especialmente para los grandes eventos y el que está siendo ocupado en este momento por este vistoso ejemplar Castaño de Zufrins en Coax por Zapiano, el ejemplar Sibarita. Aquí lo trae ahora el palafrenero oficial, el que trae los grandes ejemplares de nuevo en la pista. Vean esta magnífica alfombra roja que le da un alto y colorido a este acto con motivo del gran premio internacional clásico internacional Simón de Oliva. Así que tenemos a Sibarita ganador en este año 2004, allí se llevan al ejemplar 88 y también había ganado con Winton, el gran Winton en el año 1986. Así que tiene otro triunfo Daniel Pérez con este gran caballo Sibarita. Vean todavía allí el abrazo entre estos dos grandes profesionales, líderes, cada uno en sus respectivas profesiones como lo son Emisael Jaramillo y Dan... Marca definitiva, 2 minutos, 29 segundos y 4 quintos.